Y hoy estamos unidos. Por eso, vamos a iniciar nuestra asamblea con el canto patrio de todos los mexicanos. Nuestro himno nacional, le regamos ponerse de pie, el cual será dirigido por el profesor por el profesor Rubicel del Valle Cuevas. Los que tengan sombrero, le rogamos descubrirse, por favor, para cantar nuestro himno nacional. Mexicanas y mexicanos, después del tercer tiempo, donaremos nuestro himno nacional mexicano. Uno, dos, tres. Enficar a los sagritos de guerra, en la selva presa y el pridón, y revienten sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y revienten sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor, patria, tu sienes de oliva, en la paz del bachán que el divino, en el cielo tu eterno destino, por el reto de Dios escribió, a sus años de sangre enemigo, rompan con sus cantas sus sueños, en la selva presa y el pridón. Un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Meditando salditos de guerra, el acero apresa y el pridón. Y revienten sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y revienten sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Vivas las divas! ¡Vivas!